Vas a bailar Hace calor, la noche es tan linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos En medio de la pista, quiero mover esa cinturita Tan sexy que brillas, entre todas la más bonita Vas a bailar Hace calor, la noche es tan linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos En medio de la pista, quiero mover esa cinturita Tan sexy que brillas, entre todas la más bonita